Música Quise tener un beso y no quisiste Entregarme tu boca y su calor Quise tener tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor El oro pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Hoy te puedo pagar cualquier capricho Pero quererte como ayer jamás Música Quise tener un beso y no quisiste Entregarme tu boca y su calor Quise tener tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor El oro pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Música Hoy te puedo pagar cualquier capricho Pero quererte como ayer jamás Música 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 Música